Yo hice una pregunta, puede ser que sea capciosa, no se enoje el senador Parta Almey, pero nunca me la se había llamado así. Yo la llamaría confirmatoria. Pregunté si estaban saneadas las cárceles uruguayas. Y el ministro nos contestó un largo discurso diciendo que hay un proceso de transformación de cárceles y hay algunas que sí y otras no, y los módulos y no sé cuántos. Lo tratamos en el 2016 y en el 2012 el señor ministro Bonomi nos prometió que para el 2015 iba a entregar todas las cárceles uruguay saneadas. Y ahora estamos en un proceso de transformación para lograr el saneamiento. También reconocieron que fueron sancionados, fue sancionado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el Instituto de Cárceles. Habla bien del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero hablar más del Ministerio de Interior. Y llegamos al último capítulo, que es el de seguridad en el deporte. Yo dudé mucho cómo plantear este tema. Obviamente que a uno nunca le gusta plantear estos temas que involucran a familiares, pero pensé, no es cualquier familiar, es una legisladora, es una legisladora integrante del Parlamento Nacional, señor Presidente, quien notoriamente, hasta hace un rato estaba acá, quien notoriamente tiene una posición activa dentro de su partido. Y fui a buscar, en primer lugar, el convenio del año 2009, que claro, está prohibido dar entradas. Prohibido. Dice, firmación uruguaya de fútbol, la intendencia de Montevideo, firma el Ministerio del Interior, el Ministerio de Deporte. Después encontré una declaración del entonces director de deporte, el señor Irureta, enojado, porque el Ministerio del Interior estaba repartiendo entradas. Y hoy acá, se lo dijo que el Ministerio del Interior no había entregado entradas, sino que, quien había pedido, era la Asociación Uruguaya de Fútbol, al Ministerio, y que el Ministerio, como el señor Uruguaya de Fútbol no quería violar el convenio, fue el que dijo que las había entregado. ¡Gracias!